Siempre lo digo a la gente que me pregunta, ¿cómo hay que venirse aquí? Pues hay que venirse, ya está. Hay que comprarse un billete de avión, venirse aquí y ir a tope. Yo en aquel momento me hice tarjetas personales, iba a dos eventos al día, no tenía coche, con lo cual iba con la bici arriba y abajo, el Caltrain era mi casa casi. Y bueno, no fueron momentos fáciles, recuerdo ir de un evento de Google a mi casa y en aquel momento además, como no teníamos dinero, vivíamos en Hispalo Alto, con lo cual recuerdo, no sé qué son. Es una zona bastante peligrosa. Vivíamos yo creo en la mejor zona de Hispalo Alto, pero aún así estamos hablando de, bueno, a nuestros padres no les hemos contado mucho la realidad de nuestros vecinos. Era duro, pero bueno, al final vinimos aquí, vimos los precios de lo que costaba una casa, claro, sin sueldo, sin un buen sueldo y tal, pues dijimos, es que donde llegamos es aquí. Sí, es ahí Hispalo Alto y me da igual quienes sean mis vecinos, alguna noche tuvimos disparos en nuestra calle. Era, fue duro, fue duro, pero al final, bueno, ahí está, cuando haces las cosas con una ilusión y estás entusiasmado con lo que estás viviendo, luego que incluso a nivel personal, que no siempre puedes compartir estas experiencias tan intensas con tu pareja, con lo cual, bueno, pues sacamos la fuerza de ahí. Quizás el entorno no era el mejor, pero sacamos la fuerza de ahí. ¿Y qué motiva esa ilusión en esos momentos? ¿Qué es lo que te hace seguir fuerte con tu objetivo? Bueno, pues siempre también la pareja te ayuda muchísimo. Al final se convirtió en un proyecto casi familiar, ¿no? Era, teníamos que aprender y queríamos vivir la experiencia del Silicon Valley. Y en los momentos en los que uno tenía debilidad, pues el otro decía, hombre, no, que esto merece la pena. En aquella vuelta de Google, por ejemplo, pues me encontré a María, que estaba súper ilusionada con unos inversores con los que había hablado para su empresa, Bicuo, y eso enseguida me volvió a subir la moral, ¿no? Ah, esto es por lo que estamos aquí.